Diana, ¿qué nos hablará sobre Anais Nin? Somos. Bueno, un poco en línea del tema que empezamos la semana pasada, ¿no? De Ajedrez y Literatura. Hoy hablaremos sobre la escritora francesa del siglo XX llamada Anais Nin. Y bueno, cuando empecé a leer un poco sobre Anais, me sorprendió encontrarme este titular. Anais Nin, la escritora que democratizó el sexo. Bien por ella. ¿Por qué pudo ser este titular? ¿Alguna idea? Bueno, yo soy gran fan, ahora de Anais Nin también, pero sobre todo de Henry Miller, y eran bastantes amigas. Eran bastantes amigas. Henry Miller tiene algunas escenas una mica explícitas y supongo que estaban basadas una mica en la su experiencia personal. Bueno, de hecho, ellos tuvieron una profunda historia de amor, ¿no? ¿Hasta cuánto de profunda? ¿Hasta cuánto de profunda? Muy profunda. Muy profunda. Y bueno, incluso existe una correspondencia que es correspondencia que se intercambiaron durante mucho tiempo y existe un libro con estas correspondencias. Sí. O sea que sí que es una historia de amor muy conocida en el mundo literario, ¿no? Sí. Esta novela se llama Una pasión literaria, donde están todas estas cartas que se enviaban. Sí. Bueno, continúo con la... Sí. Bueno... Que me pongo tonto. Corre que me pongo tonto. Bueno, Anais Nin fue una de las pioneras en la liberación de los derechos de la mujer y además una de las primeras mujeres en publicar relatos eróticos, ¿no? O sea, por eso este titular de que democratizó el sexo. Ella es muy conocida por unos diarios que publicó, que están recopilados con su historia, o sea, realmente están basados en su vida real. Y estos diarios constan de muchas páginas. ¿Alguna idea de cuántas páginas consta este manuscrito? O sea... Lo hemos comentado, lo hemos comentado con los programas. Bueno, Mar lo sabe. O sea que... No, no me acuerdo, porque cuando hago el programa no escucho. Bueno, Mar, ¿no lo puedes recordar tú? 35.000 páginas. 35.000 páginas. Manuscritas, o sea... Y con experiencias suyas, pues sí que de esto esta mujer... Sí que tuvo una vida, ¿no? Sí que tuvo una vida vivida, ¿no? Es que empezó a escribir muy jovencita, entonces por eso son tantas páginas. Bueno, estos manuscritos, los originales, se encuentran en las... Selecciones Especiales de la Universidad de California en Los Ángeles. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre su trayectoria. ¿Alguna idea sobre a qué edad y de dónde surgió su motivación para empezar a escribir? Muchos escritos juguen quedan bien pequeños ya. Home, es que creo que de muy joven, ¿no? Sí, un joven, muy joven. El otro día escuchamos la entrevista del Nick Abinamatas y decía que era los 5 años que había hecho el primer relat. Pues debe estar por ahí. Bueno, en la biografía que he encontrado habla de los 11 años, pero bueno, es posible que haya sido antes. Pero, a ver, en su caso es que hubo un hecho que marcó este inicio, que fue el abandono de su padre. Su padre la abandonó a ella y a su madre. Y por eso los primeros capítulos de su diario realmente son una carta dirigida a su padre, ¿no? O sea, con el que no tuvo 20 años de contacto. O sea, estuvo sin ver a su padre 20 años. Y bueno, ¿por qué hablamos hoy de Anaís, Nick? ¿Cuál es la conexión de Anaís con el ajedrez? ¿Alguna idea? Algo sexual, seguro. Yo he llegit una mica els seus diaris, no tal, perquè no són 35.000 pàgines el que estan publicats, però és un... Són 7 volúmenes, está dividido en 7 volúmenes. Esta, perdón, eh, esta imagen tuya así, hablando de sexo, me parece interesante. No, parlant de los diarios. Son 7 volúmenes de diarios. Torna, torna, Roger, ya pastona acá. Ya verás, ya verás. Se ha quedat allà, ¿no? A vegades surtan els escacs allà. Bueno, pues sí. En reiteradas ocasiones vemos referencias al ajedrez en sus diarios, en sus diferentes libros. Y no tenemos una fuente que nos diga que haya sido una jugadora de ajedrez de competición, pero podemos intuir que conocía muy bien las reglas del ajedrez por la forma en que lo describen sus textos, ¿no? O sea, hace mucha referencia, pero además con muchos detalles. Y bueno, aquí, después de ver esto, a mí se me ocurría que veo aquí el ajedrez como en dos vertientes, ¿no? Por un lado tenemos el ajedrez como una herramienta que potencia la creatividad, ¿no? Esto, cuando juegas una partida de ajedrez, es una constante creación, ¿no? Pero, por otro lado, veo el ajedrez como una fuente de inspiración para activar la creatividad de un artista, ¿no? Que esto, intuyo que es lo que le pasó a Ana Isning con el ajedrez, ¿no? Y he traído aquí un pequeño fragmento de sus relatos, muy pequeñito, dime. En este fil, ¿eh? Que si potencia la creatividad dentro de los escas o si sirve como una fuente de inspiración, creemos que donan contenido a otras artes, ¿no? Pueden hacer parágrafos sobre la relación con el psicólogo o con quien la visita, el cual a veces habla de los escas y le sirve para dar contenido a la obra literaria, ¿no? A través de metáforas, a través de... Correcto. I això és el que hem estat veient, ¿no?, amb tots els exemples que donem. Dona contingut en el còmic, com l'article que penjarem. Dona contingut a la literatura, com l'article de la semana passada. Dona contingut a totes les altres arts. Como veremos después. Exacto. Vemos esta conexión, ¿correcto? Y bueno, aquí he traído unos pequeños ejemplos. Ella hace mucha referencia en el volumen uno de su diario a Marcel Duchamp, que es un gran artista y ajedrecista francés. Y bueno, voy a leer un pequeño trozo que dice... Marcel Duchamp pasó toda la noche jugando al ajedrez, pensando un movimiento. Entonces llamó a un amigo en otro país, con el cual estaba jugando una partida a distancia. Entonces, aquí vemos cómo describe, ¿no?, la situación de una partida a distancia. Realmente en este texto da muchos más detalles, pero bueno, aquí por cuestiones de tiempo he traído estas dos líneas. Y otro pequeñito es que en el volumen seis comenta... Me encanta el café Fígaro. Fígaro, Fígaro. Fígaro, ¿qué eres? Todo está con el nombre, muchachos. En la calle Bledker. Todas las personas sentadas y jugando al ajedrez. Entonces, aquí también, bueno, hay más detalles en el texto, pero bueno, ella intenta describir como una situación ideal, ¿no?, de personas en un café, jugando, compartiendo. Bueno, estos son los dos pequeños ejemplos que traía. Y, para finalizar, solo decir que, bueno, ella estuvo muy relacionada con personas muy influyentes de l'àrea de literatura, de artistas. Y remarcar nuestro reconocido pintor y escritor catalán, Salvador Dalí. Y el que comentaba el novelista estadounidense, Henry Miller, que comentaba mal al principio. Clar, Dalí també és coneguda la seva afició als escacs. Duixam, bueno, Duixam no us ho podeu ni imaginar. Tenim ja l'article fet de Marcel Duixam, però bàsicament és, imagineu-vos l'artista més cotitzat del món, que decideix que la forma d'expressió artística més pura són els escacs. I deixa de fer escultures, deixa de fer pintures, per només dedicar-se a jugar a escacs. I no només això, sinó que juga com quatre o cinc Olimpiades al costat de l'equín per l'equip olímpic francès. La història de Duixam és espectacular. Ja la comentaré. Aparece, hace mucha referencia a Marcel Duixam. Ja la comentaré, és impressionant. Molt bé. Ja, valida finalitzada. Abans de seguir, fem una petita pausa amb l'anunci.